Bueno, lo que digo yo es que hay varias poesías, es decir, para aterrizar en los años 60, pues estábamos viviendo una etapa muy movida, que en esos años, por ejemplo, estaban apareciendo escritores nuevos que también influyeron en el movimiento poético, habían aparecido en los años 50, el escritor Juan José Arriola, Juan Rulfo, con Pedro Páramo y Llano en Llamas, estaban dándose a conocer escritores en Sudamérica, que ya habían aparecido en los 40, como Jorge Luis Borges, pero que estaba siendo conocido entre nosotros, aparecía Julio Cortázar, todavía, bueno, Pablo Neruda tenía una gran influencia en México, César Vallejo, había también poetas españoles, pues los que habían muerto en España, como García Lorca, que habían muerto exiliado, como Antonio Machado, y luego, bueno, Miguel Hernández, que ustedes lo tienen aquí en la zona de Alicante, que eran muy leídos, y teníamos poetas españoles también exiliados, que vivían allá, como León Felipe, Luis Cernuda, que pues tenían relación con la poesía mexicana y con poetas mexicanos, entonces era muy difícil escaparse de una interrelación, pues una poesía meramente local. Estábamos viviendo un periodo también histórico, que eran los años 60, que también había mucho cine, que se estaba dando, había música que estaba de moda, y luego pues hubo movimientos políticos, como lo han señalado, el de 68, la matanza de estudiantes en Tlatelolco, y también cambios de gobierno, en que Tlatelolco, la masacre de estudiantes, nos despertó de un somnífero político, que era el gobierno del PRI, que en apariencia era pacífico, pero mostró su mano violenta, represiva, y pues cambió muchas cosas. A mí me tocó hace unos años estar en el Festival Gey en Inglaterra, y precisamente hablando de los años 60, pues he mencionado que había pasado, porque hubo muchos movimientos, hubo el mayo de París, las revueltas en los 68, estaba la guerra de Vietnam, había habido todos esos movimientos políticos, y precisamente tenían mucho impacto sobre la literatura. La poesía en movimiento la empezamos a hacer en 65, con Octavio Paz y otros autores, y precisamente mientras estábamos haciendo, en el mismo gobierno que dio el golpe de 68, que fue el presidente Díaz Ordaz, también destituyó al director del Fondo de Cultura, que era Arnaldo Orfila Reinal, que había un poco promovido la antología. Entonces, de repente se encontró destituido por una cosa de represión a la libertad de expresión. Se publicaron dos libros que molestaron al gobierno. Uno era Escucha Yankee, de Ray Mills, en que era un norteamericano que le pedía a su país, a sus conciudadanos, escuchar lo que estaba pasando en otras partes. Y también publicó un libro que se llamó Los hijos de Sánchez, que era de un antropólogo, Óscar Lúez, que hablaba de la miseria de los habitantes de los barrios populares mexicanos, en particular de Tepito. Entonces, en una especie de antropología social, pero el presidente montó en cólera y destituyó al director del Fondo de Cultura. Entonces, de repente nuestra antología, por decir, en movimiento, se quedó huérfana. Y hubo Elena Poniatowska, precisamente, que era nuestra amiga potentada, ofreció una casa que tenía para albergar al fondo de la nueva editorial, que se llamó Siglo XXI, y que fue la que publicó ese libro. En ese tiempo, por ahí también andaba, emergió entre nosotros Gabriel García Márquez, que llegó, a mí me tocó conocerlo de una manera muy casual. Yo le estaba contando aquí, profesor Rubina, que precisamente yo colaboré en una revista que se llamó SNOP, y me tocó ir a cobrar mi colaboración a una especie de editor muy renuente, muy reluctante en pagar, que era un productor de cine que se llamaba Gustavo Alatriste, que era el productor de las películas de Buñuel, Piridiana, Mazarin y todo esto. Estaba casado con una actriz muy guapa, muy sexy, que se llamaba Silvia Pinal, y ella tenía ambiciones de gran cine y pidió a su marido, a Gustavo Alatriste, que produjera las películas de Buñuel en México, para un poco un acto de vanidad de su esposa, pero fueron muy buenas películas. Entonces, eran esos años un poco muy controvertidos, precisamente yo le contaba a él que en 1962 yo iba camino a la editorial para cobrar mi colaboración en un lugar que se llamaba la revista Sucesos para Todos, que era una revista comercial, y al llegar allí yo iba a un periódico en el que venía la noticia de la muerte de William Follner. Entonces, lo estaba viendo y había un hombre allí desconocido que de pronto me vio con el periódico, me dice, ¿qué vaina? Murió mi maestro. Entonces, yo dije, ¿quién es este tipo? Y era Gabriel García Márquez. Entonces, dice, préstame tu periódico. Y lo empezó a leer muy ávidamente, dice, se murió mi maestro. Entonces, esto tenía mucha connotación porque el llamado realismo mágico pues había nacido, era García Márquez con Cien Años de Soledad, pero pues García Márquez había leído a Juan Rulfo, que era uno de los primeros también en incorporar a su obra el realismo mágico con Pedro Páramo y con Llano y Llamas. Y antes que él estaba otro escritor cubano que era Alejo Carpentier, con El Reino de Este Mundo, pero tanto García Márquez como Juan Rulfo habían sufrido la influencia de William Faulkner, que eran libros que se estaban publicando en México. A mí me tocó leer, por ejemplo, Las palmeras salvajes de William Faulkner, traducida por Jorge Luis Borges, que era muy curioso. Y estaba muy traducido, por ejemplo, ya William Faulkner había sido publicado por Spasa Calpe, pues su primera novela, Santuario, ya estaba traducido casi en los años 20, fines de los veintitantos, cuando España, antes de Franco, se publicaban muchos libros con la revista de Occidente y estaba muy al día de lo que estaba publicando en el mundo, en España. y luego cayó en el oscurantismo, precisamente en ese oscurantismo español que nosotros tuvimos, lo veíamos en los años 60, pues las ediciones mexicanas eran muy importantes, sobre todo las del Fondo de Cultura, para leer este libro sobre política, sobre economía y también cierto tipo de novelas que posiblemente estaban prohibidas en España. Entonces, fue una etapa muy importante para esos años. En México estaba surgiendo Octavio Paz a fines de los años 50, con Libertad bajo Palabra, había publicado también El laberinto de la soledad, que era un examen del mexicano, en que aparecieron unas figuras muy características, que eran los pachucos, ahí empezó mucho la represión, la discriminación americana contra el mexicano, que eran unos individuos un poco que presidieron a Pérez Prado, esos tipos de sacos holgados, sacos muy largos que llegaban hasta las rodillas y todo, eran como mexicanos que vivían en Los Ángeles y que casi la policía mexicana los vapuleaba, los golpeaba, los deportaba, eran muy brutales con ese tipo de mexicanos de barrio, que eran los pachucos y las mujeres también, eran las pachucas, entonces eran mexicanas así muy marginadas socialmente, entonces hubo muchos movimientos sociales, políticos en los 60's y nosotros, yo estaba escribiendo, yo empecé a escribir entonces ahí con Juan José Arreola en su taller literario, al cual venía Juan Rulfo también muy a menudo, estamos viendo la emergencia de una nueva literatura en México, pero también conectada mucho con Hispanoamérica, con Argentina, por ejemplo, Julio Cortázar le escribía a Arreola que Arreola tenía la magia en su prosa de introducir a un tema desde la primera línea y yo jugaba ajedrez con Juan José Arreola, el ajedrez era muy importante, me tocó, Juan José Arreola trajo campeones de ajedrez del mundo, trajo a Petrocián, que era el campeón del mundo, trajo a Paul Quérez, el subcampeón y yo pues como era de los que jugaba ajedrez me tocó jugar con ellos en simultáneas, pero hasta andaba por ahí Bobby Fischer, que se le podía encontrar una librería sentado en el piso ojeando libros de ajedrez que eran publicados por un palao en España, ese tipo de manuales de ajedrez, entonces era una época muy interesante, había muchas librerías, muchos de ellos propiedad de españoles, refugiados, también iba uno a los cafés y se encontraba allí a León Felipe, se encontraba a Max Haup, a varios españoles, Luis Cernuda no frecuentaba los cafés, pero ahí estaba, entonces eran, había hasta una historia de Max Haup, muy curiosa, de que los republicanos y los hijos de los republicanos iban a un café todos los días y se pasaban hablando de la muerte de Franco, decían, cuando muera Franco, cuando muera Franco, cuando muera Franco, y a mí mismo me tocó oír conversaciones de, Franco no era corrupto y otro de español decía, sí era corrupto, no era corrupto y eran discusiones de media hora, pero precisamente sobre eso, los republicanos esperando la muerte de Franco, que no llegaba, había el cuento de cuando Franco murió, entonces el mesero de un café que se llamaba Habana empezó a decir, gracias a Dios ya se murió Franco, ya no tengo que escuchar la conversación cuando se muera Franco, cuando se muera Franco, cuando se muera Franco, ya se murió, entonces fue al café a trabajar al día siguiente y se encontró con otra conversación que no esperaba, cuando vivía Franco, cuando vivía Franco, cuando vivía Franco y dijo, Dios mío, ya se murió y ahora no es cuando se muera, sino cuándo vivía, entonces continuaba la misma conversación y muchos de ellos, yo tenía muchos amigos que eran hijos de republicanos que iban al mismo café que yo, había el café Tirol, había el café El perro andaluz, que estaba basado en esta película de Luis Buñuel y por ahí a veces aparecía, en esos cafés aparecía Luis Buñuel fugitivamente, aparecía García Márquez, cuando todavía era poco conocido, estaba muy pobre, sus libros habían sido publicados en la Universidad Veracruzana, pero no se vendían, no se distribuían, un día me dio un aventón en su carro a mi esposa y a mí, nos llevó a la casa y me dice, ¿qué vaina? ¿has leído mis libros? Entonces le dije, pues no, no he leído tus libros, Gabriel, dice, pero ¿por qué no? Le digo, porque ni siquiera los he visto, porque eran publicados por la Universidad Veracruzana y no se distribuía en ningún lado, entonces abrió la cajuela de su carro y sacó varios, dice, llévate todos los que quieras, no le dije, voy a tomar uno, porque, ¿qué voy a hacer con tantos? Entonces, si hubiera sabido que iba a ser muy conocido, después hubiera tomado todos y después los vendo, pero en ese tiempo era desconocido y no las tomé uno discretamente, pero era un momento muy interesante en México porque estaba desarrollándose una literatura, una cultura y precisamente había, también había otra cosa que llegaron los poetas beatniks, los beats, que a mí me tocó conocerlos, que venía, habían estado en México Jack Kerouac, había estado Ginsberg, habían estado y estaban llegando varios muy disreverentes, ellos venían buscando la libertad, pero también estaban, eran muy acosados por la policía mexicana y también por la misma policía americana porque de ugly American, el americano feo no eran los que hacían intervenciones políticas en Guatemala, en Nicaragua, en la República Dominicana, sino eran los beatniks que eran, iban contra el orden establecido, entonces alarmaban a la embajada americana pues estos norteamericanos jóvenes que de pronto fumaban marihuana, que eran irreverentes, y por ahí también llegó este Ernesto Cardenal que se fue de monje a Cuernavaca, estaba exiliado por Somoza porque había escrito epigramas, entonces había un clima muy, muy especial de cultura, también de descubrimiento de nuevas formas que después fueron muy populares en los años 60. Había otra literatura también que no era en español, que era la de los indígenas, por ejemplo, como María Sabina, era una indígena mazateca que era la sacerdotisa de los hongos alucinantes, que me tocó después conocerla muy bien y que escribía una novela que se llamaba Carne de Dios, luego había los huicholes que tomaban, que hacían ceremonias con peyote y había otras cosas y era muy, muy este eran movimientos la literatura indígena no tenía lugar, eran en la literatura mexicana no existían, nada más existía la literatura en español pero no la literatura oral, ceremonial y pues hubo muchos aspectos de estos así muy curiosos. Bueno, yo les voy a leer un poema que antólogo Mario Benedetti de mi libro Antes del Reino y lo antologó en la antología de poesía este también apareció en poesía del movimiento Te amo allí contra el muro destruido contra la ciudad y contra el sol y contra el viento contra lo otro que yo amo y se ha quedado como un guerrero entrampado en los recuerdos Te amo contra tus ojos que se apagan y sufren adentro esta superficie vana y sospechan venganzas y muertes por desolación o por fastidio Te amo más allá de puertas y esquinas de trenes que se han ido sin llevarnos de amigos que se hundieron ascendiendo ventanas periódicos y estrellas Te amo contra tu alegría y tu regreso contra el dolor que astilla tus seres más amados contra lo que puede ser y lo que fuiste ceremonia nocturna por lugares fantásticos Te amo contra la noche y el verano contra la luz y tu semejanza silenciosa contra el mar y septiembre y los labios que te expresan contra el humo invencible de los muertos ¿Tú crees que ahora preguntas o qué hacemos? Si quieres hablamos y te vamos preguntando nosotros Ok Empezamos ahora porque Homero va a estar varios días con nosotros y yo le he dicho que tampoco hace falta cansarse el primer día a él Empezamos ahora un diálogo con él que vamos a hacer en todas las sesiones Pueden ustedes preguntar lo que quieran de todo tipo Bueno preguntas personales las mínimas las quiero las íntimas pero quitando las preguntas íntimas lo que quieran preguntar Mira yo por ejemplo empiezo yo ahora Bueno como Carmen ya me ha matado la lectura de la carta de Buñuel no yo la pondré en el original porque era una carta que la ha publicado Aníbal en la Aníbal y Lorenz Pagán en la biblioteca Opegaritis pero bueno me interesa mucho porque además conoces a Buñuel hay varias fotografías el texto que te dedica es bellísimo y es un Buñuel que está al final porque creo que la carta por ejemplo hace el año que se muere que luego sale en la revista más puedes recordarlo porque claro Buñuel es una persona yo tengo varias versiones de uno de sus biógrafos Agustín Sánchez Vidal que lo adoraba pero también tengo versiones de gente que dice que el carácter de Buñuel era insoportable háblanos de Buñuel y tu relación con él Bueno Luis Buñuel yo escribí una obra que se llamó Moctezuma entonces el director de teatro era amigo de Luis Buñuel se llamaba Juan Ibañez y un día lo trajo al teatro para ver la obra Luis Buñuel se sentó a mi lado era un hombre realmente muy rudo muy huraño muy brusco y yo le tenía un poco de miedo lo había visto antes pero no no me lo había acercado porque cuando él estrenó la película Nazarín precisamente hubo un evento en el Ateneo Español en la Ciudad de México y este mi amigo Juan José Riola era de los que iba a hablar sobre la película entonces Juan José Riola estaba en la mesa Buñuel a Riola y empezó a hablar a Riola de la película diciendo que era una imagen de Cristo que era un sacerdote que quería ser un poco el modelo este mesiánico y todo esto y entonces habló como 15 o 20 minutos y Buñuel con una absoluta descortesía y brusquedad cuando Arriola termina Buñuel le dice Arriola no has entendido nada entonces mi amigo casi se se abismó se quedó desconcertado además con un público de españoles republicanos españoles aplaudieron todos a Buñuel por el comentario entonces Arriola pues con ese comentario de Buñuel tan rudo y luego con todo el público en contra pues ya este dije pobre de mi amigo y luego así yo le tenía un poco de temor porque era muy brusco entonces llegó a ver la obra de teatro y se sentó a mi lado y me dijo este una cosa elogiosa y otra advertencia me dice leí tu obra el último Adán y como yo tenía muchos problemas con la vista dice me gustó mucho y lo leí con lupa y ya no leo libros casi porque este me cuesta mucho trabajo por los ojos pero el tuyo lo leí y me dijo si pudiera hacer cine toda mía el último Adán sería mi testamento fílmico porque comparto tu visión este del apocalipsis del fin que el apocalipsis será la obra del hombre y no de Dios que yo adjudicaba toda la una posible guerra nuclear o la destrucción sistemática de la naturaleza o del medio ambiente y él lo compartía totalmente entonces me dijo le haría pero ya no puedo dice porque para hacer una película tengo que levantarme a las 5 de la mañana diario trabajar todo el día y ya él andaba en sus años 80 y dice ya no tengo fuerzas el productor que se apellidaba Silverman le había dicho que si quería hacer una película le daba un asistente para que le ayudara en las cosas más pesadas pero él decía muy orgullosamente yo soy un hago cine de autor y no no dejaría nadie que hiciera una película por mí aunque fuera mi asistente y si no lo puedo hacer yo ya no la hago entonces pues eso fue su primer elogio su segundo fue la advertencia dice mira estoy sordo dice y si ves que mi que tu obra me aburre me voy a desconectar el aparato porque ya me aburrió pero si me ves que me levanto y trato de irme no preguntes porque tu obra es una porquería y me voy entonces le digo de acuerdo don Luis de acuerdo y se sentó entonces vio la obra teníamos una versión de un infierno mexicano que es Moctezuma en el Mixtlan o sea cuando Moctezuma está en el otro mundo en una especie de infierno de cactos secos anda perdido tiene mucha sed está convertido en un espectro y empieza a él a preguntar este diciendo que tiene mucha sed y donde está esto donde está el otro entonces termina ese acto y este don Luis me dice se me pusieron los pelos de punta con tu infierno entonces le dije bueno y me dice este eres un gran poeta surrealista me dice le digo ahora protesto yo don Luis no soy surrealista dice vaya dice recibe el elogio para mí es el mayor elogio decir que alguien es surrealista este porque hay otros que se dicen surrealistas pero no tienen nada de surrealistas y tu obra es surrealista entonces bueno ya empezó allí y tuvimos muy buena amistad era un hombre muy este afectuoso pero muy brusco un día vino a comer a mi casa y tenía mi casa como tres escalones para subir entonces me centra ya su bastón y le tomé el brazo para ayudarlo a subir y me dice vaya no me cojas del brazo porque te doy un bastonazo dice a mí nadie me coge el brazo para ayudarme me revero que alguien me ayude dice por favor no me cojas del brazo yo puedo caminar solo y así era era un hombre muy orgulloso muy imprevisible y nos llevamos muy bien hasta bueno cuando se murió precisamente se negó a que vinieran funcionarios públicos al sepelio a la funeraria fuimos mi esposa yo anduvo ahí Octavio Paz entonces estuvo muy este era muy privado estaban los hijos estaban dos amigos entonces don Luis cuando llegamos dijo uno de sus amigos dice sin comentarios por órdenes de don Luis ningún comentario él no quiere decir que era un hombre muy bueno muy simpático muy nada 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 dice no no quiere o este así elogios convencionales y conversación así y luego ya cuando se lo llevaron ya nada más se fueron los hijos porque era privado nada más pero era era así era quiso un sepelio también yo estaba investigando en España para mi obra 1492 y viajé por muchos lugares de España regresé a México y me le hablé para verlo visitarlo y contestó y me dijo que estaba enfermo y le dije don Luis lo vamos a visitar y me dice jamás y le digo yo pero está enfermo dice sí porque estoy enfermo no acepto que los amigos vengan a verme en esta miseria dice y es bastante desagradable este humillante estar enfermo para todavía invitar a los amigos que lo vengan a ver a uno en esta condición miserable y ya no no lo volví a ver perdón yo tenía una pregunta después de esta relación con una figura cinematográfica yo quería preguntar por Miguel Hernández saber qué presencia tiene el oriolano en México y en su obra y si puede ser a partir del poema suyo Mira María de los poemas solares del año 2005 si lo quiere leer es muy breve y pensar en una posible relación con Miguel Hernández me tengo que poner porque el tipo de letra es muy chiquito aquí sí mira María la sombra del matorral como una mancha que nos está mirando mira María la sombra de la mariposa como otra María que en el mar se posa mira María las manzanas cayendo del manzano a las manos del hombre que las está esperando bueno este Miguel Hernández no este poema no tiene nada que ver con Miguel Hernández más que la tal vez el ritmo pero Miguel Hernández era una figura que pues impactó sobre todo por bueno porque tuvo una muerte terrible y pues dos de los poetas españoles que nos impresionaban mucho que fueron realmente víctimas del franquismo fue García Lorca y Miguel Hernández sobre todo Miguel Hernández que fue un asesinato casi también de tipo no solamente político sino de tipo social porque era campesino y como que los franquistas querían destruirlo destruirlo totalmente no solamente matarlo y pues Orihuela quedó como en nuestra mitología de la poesía española como el lugar de nacimiento de Miguel Hernández pero también el tema de la república española era un tema muy frecuente en México yo precisamente un día que visité a la librería Saplana por los años 60 salí con el gerente de la librería y un escritor español que se llamaba José de la Colina y salimos caminando eran como las 12 de la noche una de la mañana y en ese día me di cuenta que la poesía era muy importante para el mundo español y para entonces íbamos caminando y este José de la Colina citó un verso de Luis Cerruda de un poema en que se está confesando y de pronto dice el personaje dice España ha muerto entonces el gerente de la librería Saplana tomó a nuestro amigo José de la Colina lo puso contra la pared cogiendo lo del cuello y le dice José eres un miserable y te voy a matar por lo que has dicho España no puede morir y lo que tú has dicho te va a costar la vida y el otro decía pero es un poema yo lo escribí lo escribió Luis Cerruda sí pero tú lo dices y te va a costar la vida entonces veía a mi amigo pataleando contra la pared a medianoche dos figuras solitarias del exilio español casi matándose por citar un verso de Luis Cernuda entonces dijo Luis Cernuda y dice bueno también Luis Cernuda es un miserable si lo tuviera aquí también lo mato entonces Luis Cernuda se hizo muy impopular en medio de los exiliados republicanos por esos poemas como muy críticos era un era un este y había muchas peleas también entre José Bergamín de un Felipe por la antología laurel todo eran eran peleas muy apasionadas por temas literarios entonces me dije hay que tener cuidado con los republicanos españoles de lo que uno cita porque eso es realmente les quema la sangre les quema el cuerpo un verso como eso ese era proclamaban mucho José Gaos otro profesor en la Atenua Español de pronto decía que cuando España no tuviera más tiempo continuaría en el espacio y todo el público de la Atenua aplaudió era muy muy fuerte todo el exilio español en México Sí ¿Has hablado de la antología laurel que fue una antología muy conflictiva porque por ejemplo al final ni Neruda ni Juan Ramón aparecieron por diferentes motivos y la antología de la laurel fue la gran creación puedes comentarlo porque conoces los entresijos de la laurel bueno fue una antología que pretendía reunir lo mejor de la poesía española o lo que estaba haciendo la poesía española la poesía hispanoamericana y la poesía mexicana ahí estaban participando Octavio Paz estaban Javier Villaurrutia otro poeta mexicano y pero hubo una una confrontación por el contenido del poeta León Felipe y también José Bergamín había la confrontación de los republicanos de izquierda y los de tipo católico o no militantes que se enfrentaban continuamente eran ambos exiliados pero diferentes posiciones políticas entonces lo de la laurel llegó a paralizar casi la antología hasta llegó al problema entre Octavio Paz y Neruda porque Octavio Paz precisamente se simpatizaba con Bergamín y Villaurrutia y todos ellos y Neruda con el lado de León Felipe y los demás más de izquierda entonces por esos años de los cuarentas estoy hablando de los años cuarentas había habido un atentado en la casa de León Trotsky cometido por un pintor estalinista mexicano que se llamaba David Alfaro Siqueiros entonces habían atacado su casa en Coyoacán que era cerca de donde vivía después Frida Kahlo allí en esa misma colonia Coyoacán entonces una noche llegaron pistoleros estalinistas a la casa de Trotsky empezaron a balasear toda la casa por las ventanas por las puertas y entraron a la casa mataron al guardia que se llamaba se apellidaba Sheldon y se lo también se llevaron gente y todo esto entonces a Siqueiros lo andaba persiguiendo la policía mexicana por haber estado en el atentado contra Trotsky y Pablo Neruda que era cónsul de Chile le dio un pasaporte falso a Siqueiros para que escapara de México que buscaba a la policía entonces el gobierno de México que había un poeta muy funcionario que se llamaba Jaime Torres Bodet le dio este pidió luego consideraron a Neruda persona non grata por haber sido bueno dado pasaportes falsos a un criminal que en ese tiempo que era responsable de un asesinato que estaba escapando de México entonces él dio el pasaporte Siqueiros escapó a Chile como chileno pero a Neruda le pidieron que se fuera de México entonces le hicieron los republicanos le hicieron un homenaje de despedida casi de desagravio a Neruda para que pudiera irse de México entonces hubo pues casi toda la intelectualidad mexicana española en el exilio vino ese homenaje entonces llegó Octavio Paz con un amigo que era Lichumacero y que me lo contó después además Octavio Paz lo refirió en la segunda edición en la edición de Laurel en la segunda el incidente entonces llegó Paz a saludar a Pablo Neruda Neruda estaba sentado en una mesa y cuando Paz se acerca a Neruda le dice Neruda Octavio tu camisa está más limpia que tu conciencia entonces se desconcertó mucho mucho y no sé qué le refutó Paz y Neruda se levanta y le da una bofetada delante de todo el mundo entonces Paz refiere que tenía miedo de los amigos republicanos de Neruda que estaban hechos unos energúmenos contra él dice aquí lo pueden porque despertaron todas las simpatías y eso fue el incidente muy grave y dijo que Paz se sintió como un camarero humillado al que le pegan en público y fue un incidente muy sonado luego Neruda se fue y ha pasado así como muy complicado pero respetó muchas pasiones esa antología Bueno ¿Pueden preguntar? Sí, sí Yo quería preguntarle sobre su relación con los doctores Smith con los doctores Smith y concretamente si entre todos ellos conoció también gracias conoció también a William Burroughs que no sé es el más insigne que estaba en México Muchas gracias Bueno este es el libro Carne de Dios Carne de Dios significa en idioma mexicano náhuatl viene una palabra que se llama teonanacatl que es el nombre del hongo alucinante en náhuatl y significa náhuatl carne de Dios porque esta es María Sabina la chamana de los hongos alucinantes entonces precisamente William Burroughs estuvo mucho antes en México casi en los años fines de los 40 50 y pasó a la historia como un hombre pues este fue un caso muy sonado en la historia de México a mí me tocó pues este buscar en los archivos me permitieron verlos y encontrar su caso él estaba casado con una mujer que se llamaba Joan Vollmer que era de la Universidad de Colombia estaba viviendo en México pero la vida de burros en México en los años 49 50 todo esto era muy escandalosa muy tremenda porque este él pasaba casi todo el día tirado en el piso inyectándose heroína y luego salía a la calle y le entró pasión por los niños mexicanos tenía una frase muy terrible que decía los niños mexicanos así pobres son tan baratos que por 6 pesos te los llevas a la cama entonces era un pasaba muchos días este pues casando este niños Leonora Carrington la artista que vivía en la calle de Chihuahua que era amiga nuestra lo conoció yo nunca no lo conocí pero lo conoció y dijo que un día se lo encontró en esa calle pero dice que le impresionó porque dice tenía una cara terrible y se parecía que estaba saludando al diablo tremendo siempre traía dos pistolas y cuentan que una vez llegó un policía mexicano y le dijo oiga usted no puede llevar armas así en la calle entonces este dice ¿cómo que no? y sacó dos pistolas dice ¿quieres que probarla así? y el policía mexicano salió corriendo porque estaba decidido a balearlo entonces el caso fue muy terrible porque en la calle de Monterrey y a mí me tocó para este libro que escribí carne de Dios que cuento el hecho visitar el departamento donde él vivía entonces era un departamento en la calle de Monterrey y cuando lo fue a ver había una fiesta entonces este Burros llegó pues yo no sé si drogado o bebido y llegó al departamento y ahí estaba su mujer y la historia dice que le puso sobre la cabeza una copa con tequila entonces Burros quería jugar al tiro al blanco como Guillermo Tell tirándole a la copa sobre su cabeza como Guillermo Tell y en lugar de pegarle a la copa le pegó en la frente y la mató y era tan cínico que decía que era este la policía mexicana era tan corrupta que cuando se drogaba siempre lo estaban extorsionando pero este lo metieron a la cárcel y dice la corrupción después de todo tiene sus ventajas porque por un poco de dinero la policía mexicana declaró que el asesinato era un accidente entonces entró a la cárcel y salió pero hay una hay una crónica de esos años en un libro que se llama La noche de las ciudades rojas que es un libro tremendo porque son sus años en México este y tiene unas historias tremendas era había un prostíbulo muy famoso en esos años de la época del presidente Miguel Alemán que regenteados por una mujer que la llaman La Bandida que era legendaria en los anales de la prostitución mexicana y él frecuentaba con un periodistas muy corruptos y llenan de esos lugares de una violencia extrema y le encantaban él estaba muy lleno de ese mundo mexicano muy terrible y luego se fue se fue a buscar a Perú otra droga ahora no recuerdo cómo se llamaba ahorita se me escapa el nombre Ayahuasca ¿cómo? Ayahuasca tal vez eso entonces fue a buscarla tenía pero llegó los 50 después que él se fue llegó ya Kerouac también tuvo muchas aventuras allí en la ciudad de México este escribió un libro basado en sus experiencias que se llamaba Tristeza pero con ese y luego Gisberg vino y vinieron varios yo a mí me tocó conocer a Philip Lamantía y luego llegó Lorenz Ferlinghetti precisamente este libro tiene un un comentario de Lorenz Ferlinghetti que dice los poetas Beat Grifos en México todos fueron hijos de María Sabina que eran este venían a México como peregrinación este viaje este a verla visitarla vivía en el pueblo de Huautla y pues nosotros la conocimos muy bien a María Sabina mi esposa y yo la conocimos después pero una mujer legendaria de realmente fantástica de otro de una personalidad casi sobrenatural muchas gracias bueno la verdad es que es un placer escuchar y ver la lucidez mental y la rapidez bueno es increíble de verdad ya quisiéramos muchos la mitad de jóvenes que ustedes están tan tan despiertos y que aprendemos tanto escuchándolo bueno yo quería hacerle más las preguntas y de hecho bueno lo primero me anticiparé dando agradecimientos a todos los de hispanoamericana no los voy a citar pero sobre todo por conseguir traer a estos escritores tan a menudo y tan importantes estas insignes personas realmente es que se aprende muchísimo soy partidario como José Carlos Roira de la universidad de este espíritu así se aprende bueno sinceramente se agolpan muchas muchas preguntas pero le haré dos si me permite la primera empezaré tal vez por sus orígenes de que forma por ejemplo sus orígenes tanto por padre griego por padre madre mexicana de que forma influyen lo digo porque sabemos que precisamente era una de las tendencias en aquella época también diríamos el pasado clásico lo mitológico que influye usted pero es tal vez por la moda o porque usted deseaba excavar un poco en parte de su historia sobre todo en tiempos en los cuales parece ser que hoy en día todo lo que sea el mestizaje queda como un poco todo lo que vemos de Trump y todas estas barbaridades y yo estoy totalmente de acuerdo en ese enriquecimiento del mestizaje cultural y demás y racial eso por un lado y por otro lado también la pregunta respecto a ya he hecho referencia usted al exilio yo estudié algo sobre el exilio español concretamente el catalán en México y de que forma influye sobre todo como ya he hecho referencia pero sobre todo teniendo en cuenta que sufrieron los que marcharon allá y ves precisamente en estos del exilio catalán pues una forma de preservar la lengua y luchar porque aquí estaba totalmente perseguida aniquilada y demás entonces ese enriquecimiento cultural social en todos los sentidos que los catalanes escritores mucha intelectualidad que marchó a México diríamos como su obra seguía estando escrita en catalán pero bebía mucho de México fue un mestizaje muy importante y que fue como una especie de homenaje a la tierra de acogida que tanto la quisieron y yo le quería preguntar por ejemplo ha hecho referencia se ha comentado aquí de los poetas mexicanos de los primeros yo no lo he escuchado y quería preguntarle directamente hace referencia a lo que le voy a decir sobre los poetas de la espiga amotinada como Manuel Durán Heracló Cepeda Jaime Labastida etcétera estos por ejemplo Jaime Labastida ya comentó que es mi pregunta sobre Agustí Bartra Agustí Bartra el escritor catalán que también afincado en México que tanto escribió de México con su poema sobre todo que Zalcoal que en catalán pero la segunda parte también en México la yuna Morambayua y tanto que tiene como no sé si usted lo conoce porque también tiene mucho de mitología clásica tiene mucho de todo por lo menos tiene mucho de lo precolombino también entonces quería preguntarle si usted lo conoce por lo siguiente y termino porque precisamente Jaime Labastida de la espiga amotinada dijo sobre Agustí Bartra dijo le debo el que haya dado perdón le debo el que haya dado conciencia de unidad y de catástrofe a un grupo de cinco amigos hace ya 35 años Bartra nos hizo sentir de un modo que ya mucho más allá de un mero hecho consciente que teníamos una voz y que no nos debíamos a esa voz que la voz que la palabra exigida de nosotros exigía de nosotros una conducta la espiga amotinada surgió en cierto modo del propio Agustí Bartra al cual le estaban muy agradecidos y mi pregunta era si usted preguntarle si lo conoce creo que es ofensivo pero si si tenía alguna relación si ha habido alguna influencia porque creo que en la obra hay mucho parecido muchísimas gracias si lo conocía Agustí Bartra y conocía al grupo porque le debo decir aquí con toda honestidad nos impusieron al grupo completo porque uno de los editores era de la editorial Fondo de Cultura era Arnaldo Orfila ah disculpe entonces conocí a Agustí Bartra y de hecho al grupo de la espiga amotinada le decían de broma en México los Bartracios porque eran de Bartra entonces le decían el grupo de los Bartracios y nos lo nos lo este impuso Arnaldo Orfila porque él era muy de izquierda Arnaldo Orfila y de pronto casi nos desequilibró la antología porque nos metió cinco como paquete entonces este de pronto Paz y nosotros no sabíamos qué hacer porque eran cinco no eran dos o tres sino los cinco completos y había que incluirlos porque era el editor que tenía mucha simpatía en esta en esta antología aparecen este bañuelos y y y ellos y de hecho ya casi varios de ellos murieron queda creo que balabastida y queda algún otro pero se perdieron de vista a través de los años y Bartra era era pues de los que representaba el mundo catalán en este en México hacía muchas antologías y sí me tocó conocerlo y ahora su hijo vive y es como sociólogo Roger Bartra es un sociólogo y varios de los espigamotinada pues desaparecieron pero quedaron sus libros que sí salieron y están en esta pues en movimiento así los incluimos a los cinco sí Roger Bartra que está viviendo en México hacía referencia como tanto su padre Agustí como Ana Muría su madre también escritora cómo pasaban por allí pues Octavio Paz Carlos Fuentes tenía mucha relación con ellos entonces ellos escribían en catalán pero era una mexicanidad increíble lo que había en sus obras de Luis Ferran de Pol de Pérez Calder de Artis Jenner de Agustí Bartra quiero decir es que el que sacó por ejemplo mitología pura y dura de la esencia mexicana incluso de colombina sí lo conocí sí ya los los espigos les decían espigos los espigos amotinados porque eran hubo este parteaguas que eran muy en ese tiempo eran muy comunistas pero un poco sectarios los espigos en el aspecto a unos más que otros por ejemplo Jaime Labastid era más ah bueno era más Jaime Labastida era más estaba con Instituto Cubano de Relaciones Cuba-México y también soviético entonces a veces sí nos chocaba un poquito porque era una especie de izquierda comprometida con las embajadas soviética y cubana digo y había gente de izquierda pero más independiente míos bueno mis orígenes son muy claros mi padre era griego y mi madre mexicana entonces mi padre peleó contra los turcos en 1922 fueron derrotados y vino la masacre de griegos y armenios en Esmirna 1922 y mi padre salió exiliado tenía un hermano en Bruselas y otro en Holanda en 22 salió y en 26 se fue a México y casi llegando conoció a mi madre que era de Michoacán del estado de Michoacán a donde llegaron los niños de Morelia a mi estado los famosísimos niños de Morelia que eran niños huérfanos de la república y ahí crecieron en Morelia en mi estado entonces si mi padre pues si sufrió el exilio diáspora y sobre todo la guerra horrible genocida de los turcos entonces pero vivió muy feliz en México realmente nunca quiso volver a Europa porque para él era la historia del horror sobre todo se ahorró la segunda guerra mundial entonces para él era maravilloso vamos ahora a dejarlo aquí porque además es la hora de terminar esta sesión luego tenemos otra y toda la tarde 20 minutos a y media volvemos a empezar ¿os parece bien? ¿podéis tomar café quien quiera y que tenga unos céntimos para la máquina? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!